Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje de Yamilet Doll. Y este maquillaje me lo pidieron, muchas gracias por pedirlo, muchas gracias por comentar, me hace muy feliz que comentes y que te gusten mis videos. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. ¡Suscríbete al canal! Para que se concentre más en el párpado. Y hoy vamos a estar utilizando estas dos paletas, la Rebell de B.Y.S. y la Peach número 2 también de B.Y.S. Voy a estar tomando este tono clarito y voy a sellar el corrector con ese tono. Ahora, como pueden ver, ella tiene la ceja. Es que creo que esta foto es viejita, entonces en ese momento aún las cejas, la moda era así súper marcada y súper definida. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Voy a tomar mi pomada que ya apareció. El pinche duende por fin me la quiso devolver. No entiendo. Ella tiene la ceja supremamente arqueada y la forma en que ella la tiene es, primero, se traza muy muy suave desde aquí, una línea por toda la parte de abajo y se hace el piquito. Ahora, lo subimos para terminar ese contorno, bajamos, rellenamos y lo que quedó aquí en esta línea lo empezamos a subir. Ahora vamos a eliminar un poco estas líneas tan fuertes que quedaron. Y ahora, si tienen las cejas como yo, vamos a sellarlas. Pero si no, pues no es necesario. A mí me gusta sellarlas porque si no pierden esa forma que les acabé de dar. Ahora sí, vamos con el arte. Lo primero que vamos a estar tomando es una sombra como esta, que es un café, pero como más cálido. Entonces lo tomamos con una brochita así precisa, pero un poquito como suelta. Le quitamos el exceso para que no nos manche y el mismo truco que dije la otra vez, pero sé que hay gente nueva, entonces lo voy a volver a explicar. Aquí es donde se me marca la línea, ahí no lo voy a marcar porque si no el ojo se me va a ver muy muy chiquito. Lo voy a marcar aquí donde está mi hueso. Lo que va sobrando lo llevo hacia más adentro. Aquí hago como hacia afuera, pero no tanto, como así. Ahora vamos a tomar una brochita así, bien, bien, bien precisa. Y tomamos este mismo tono para hacer esta parte del lagrimal. Entonces lo ponemos aquí. Y con una brocha difuminadora vamos a difuminar estos bordes en movimientos de parabrisas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué aquí se me ve como más o menos café cálido? O sea, sí me hice este ojo hace rato mientras la cámara se cargaba, pero sí estoy usando las mismas sombras. Ay, no sé. Dios mío. Pero bueno, ustedes déjenlo cálido. Yo lo voy a poner un poquitico más frío para que combine con este ojo, porque los tonos sí, yo no sé por qué me quedaron diferentes. Ahí ya le puse el frío. Pero ella lo tiene cálido. Entonces ustedes déjenlo cálido. Sigo difuminando. Y esta esquina sí la intento subir un poquitito hacia la ceja. No muy exagerado. Ahora, ¿se acuerdan que la otra vez les dije? No, no voy a hacer cut crease. ¿Por qué? Bueno, cut crease con corrector. ¿Por qué se vuelve muy cargado? Pero esta vez sí lo voy a hacer, porque hay que admitirlo, se ve más profesional. Entonces aquí tengo un jumbo pencil de LA Colors, que pueden ver, está súper destruido. Pero pues yo no lo boto. Yo utilizo las cosas hasta que den. ¡Ay, espérate, estúpida! Y voy a estar tomando este corrector, este jumbo pencil, con una brochita. Y con este es con el que voy a limpiar aquí estos bordes. Ahora lo que vamos a hacer es sellar eso blanquito con una brochita así de lengua de gato y una sombra bien clarita. Es importante sellarlo porque los productos en crema, si no son de los que se secan, se empiezan a cortar muy extraño. Salen pliegues y cosas bien feas. Y aparte hace que dure mucho más el maquillaje. ¡Ahora! Vamos a tomar esta brochita e intensificar estos bordes. Y de forma intencional vamos a hacer que se mezcle un poquito con el cortado de cuenca. Ahora viene la parte más divertida. Pues para mí fue la más divertida porque yo jamás me había hecho un delineado así. Estoy en shock. Y va a hacer con este delineador que es el de B2, el de cera de abejas. Lo voy a estar aplicando aquí normal en la línea de las pestañas hasta el final. Pero aquí viene la parte interesante. Vamos a mirar así hacia abajo. Cogemos de esta parte y marcamos. Arriesguense, arriesguense. Yo sé que esto es tensionante al inicio. Se los juro que cuando estaba haciendo este dije, me voy a ver inmunda. Bueno, igual no sé qué tal me estoy viendo, pero siento que me salió bien. Ahora sí, arriesguémonos y lo que vamos a hacer es una línea mirando hacia abajo. De aquí hacia las pestañas. Y que quede recta. Esto lo vamos a rellenar, no completamente, sino como por aquí. Déjenla ahí secar. Y vamos a estar tomando una mezcla de muchas sombras para aguantarme las ganas de utilizar el pigmento de Sammy. También alternativas para las personas que no tienen ese pigmento. Entonces voy a estar utilizando una combinación de esta sombra dorada. Esta que es como tornasolada. Y esta dorada. Para aplicarla aquí justo en esta cosa. En la... Ay, ¿cómo se llama eso? En... En el arco de la ceja. Eso. Y ahí aún no está 100% seco, pero no importa, no importa. Entonces vamos a tomar esta sombra negra de la paleta de Rebell. Y lo que vamos a hacer es con cuidado una brochita así planita, que sea bien precisa. Vamos a empezar a difuminar el delineado. Quitan un poquito el exceso y difuminan. Pero ligeramente, no hagan tanta fuerza. Con cuidado, por favor. ¡Listo! Si ven, fácil, fácil, fácil. No, 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 no. Lo que pasa es que es de concentración y paciencia. Ahora sí, vamos con... Estas pepitas. Literalmente no se tienen que preocupar por las pepitas. Las pueden hacer incluso con un corrector blanco o con un acrílico o lo que ustedes quieran. Pues obviamente que no les vaya a irritar los ojos y les cae en el ojo. Vamos a estar utilizando estas pepitas. Literalmente las tengo hace como 20 mil años. Y gracias a Dios, nunca las boté. Yo sabía que algún día me iban a servir. Excusas de acumuladora. Yo les conté que yo tuve una época terrible que compraba bobadas todo el tiempo. Por lo menos ahorita me están sirviendo de algo. Para pegarlas con este látex de B.Y.S. Mucha gente las pega con el pegamento de pestañas. Yo no tengo pegamento de pestañas. Entonces, literalmente, este látex me sirve para todo. Voy a tomar la pepita con el depilador y saco látex. Miro hacia abajo y lo pongo entre la línea café y la línea blanca. Y esperamos a que seque esta maravilla. Mientras se seca, me voy a aplicar estas pestañas que las uso siempre. Son las magnéticas, pero esta vez sí voy a utilizar las que dejé con el imán. Porque son las pestañas más dramáticas que tengo. ¡Ay, no! Antes de las pestañas. No, me pongan atención. ¿Qué? Antes de ponerse las pestañas postizas, nos vamos a encrespar nuestras pestañas naturalitas. Pestañina. No tan exagerados, pues porque vamos a usar pestañas postizas. Y qué gracia. Y ahora, el coso este. Voy a ponerle esta sombra negra a los imanes. Porque en cámara suelen brillar. Y otra cosita antes de acabar es volver a tomar esta sombra café. Y se pone aquí, como haciendo esta cosa como más redonda. Y así vamos. Ahora, lo que vamos a hacer. Hoy no voy a aplicar primer porque pues termino de grabar esto. Me tomaré fotos y ya. Entonces primer no lo aplicaré. Pero si ustedes quieren, apliquen primer. Voy a estar utilizando esta base de Catrice. Porque esta mujer tiene full coverage. Nunca he sabido decir esa palabra, entonces no me pongan atención con eso. Y voy a aplicar en gran cantidad. No sé si lo notan, pero de verdad. El maquillaje en Instagram, en YouTube, en... Bueno, digital se ve precioso. Y cuando ustedes se lo hacen, pueden decir como se me ve feo. Y es que se ve feo. Pues a mí me parece, ¿no? No juzgo. Esa no es mi intención. Pero a mí me parece que cuando está muy cargado en persona se ve horripilante. Lo voy a hacer muy cargado. Porque pues así es el maquillaje. Pero si ustedes van a salir, no les recomiendo que hagan la base ni la cara perfectamente tapadas. No es necesario. Lo voy a difuminar con esta brochita para mantener toda esa cobertura. Espero que entiendan mi punto y que no es por juzgar o criticar si a alguien le gusta maquillarse así. Pero sí, o sea, lo que yo quiero decirles es que así, como cuando ustedes se aplican las miles de capas de maquillaje siguiendo un tutorial y sienten que se les ve los poros así súper marcados y no les gusta mucho cómo se ve en persona, así también se nos ve a nosotras cuando nos aplicamos las miles y miles de capas de maquillaje. Lo que pasa es que la cámara, a la cámara le gusta eso. No es como que porque yo utilizo una base más económica se me ve cargado, no. O sea, las bases que son así de esta cobertura se ven cargadas. Es imposible que no. Eso era lo que quería decir. Entonces voy a estar aplicando corrector para iluminar esta zona y esta zona. Me acabó de llegar un comentario. Sefkat Oskan dijo Debbie por primera vez y me encantó. Muchas gracias si estás viendo este video. Sí, ella tiene esto súper iluminado aquí. Entonces voy a difuminarlo con la misma brochita a toquecitos. Les voy a contar un secreto mientras me demoro los mil años difuminando esto. Es que no sé si se los cuento, me voy a sentir muy vulnerable. Es que yo soy una persona muy desconfiada. Primer secreto. Es muy difícil para mí confiar en la gente. De verdad, estoy muy agradecida. Para mí, mis suscriptores no son solo números. De verdad. Cada vez que subo uno, me pongo muy, muy feliz. Me gusta ver quién es. Me gusta si me siguen en Instagram. Me gusta ver sus perfiles. No sé si soy un poco anticuada, pero de verdad me hacen muy, muy feliz. Y así como me hace muy feliz cuando se suscriben, cuando veo que cae un seguidor, me duele. Y no, como que me duele a mi ego. Me duele es porque digo que hice mal, porque ya no les gusta mi contenido. No sé. Quiero es agradecerles a las personas que están viendo este video. Y si deciden suscribirse, de verdad, muchísimas gracias. Y ya con la cara cubierta, como si ya no se me pudiera ver el alma. Vamos a hacer contorno con esta paleta, que es la Sammy Concealer and Contour Palette, que ya se las he mostrado en 21 mil millones de videos. Y vamos a hacer un contorno cálido. Entonces voy a coger el naranja, literalmente, y un poquitito de este. Lo voy a poner aquí, aquí. Y un consejo, si se hacen estos maquillajes tan cargados, les recomiendo que se laven bien la cara. Y en la noche se ponen un tónico o alguna mascarilla que les hidrate. Vamos a broncear aquí también la frente, porque ya tiene bronceado, es como este lado. No aquí arriba, sino aquí a estos lados. Y vamos a hacer contorno en la nariz, porque ya tiene la nariz súper chiquitita. Entonces para ese contorno sí voy a estar utilizando este. Una línea recta que suba casi que hasta la ceja. Aquí en la parte de abajo, porque también la tiene bien respingada. Y esto es importante, difuminarlo a toquecitos. No hacia abajo, no hacia arriba, sino a toquecitos. O sea, de forma vertical. Esto pues sí se sube. Voy a difuminar esto también con esta brocha hacia arriba. Recuerden, los contornos tienen que ser hacia arriba, para que el cachete no se vea agachado. Difumino esto hacia el cabello. Creo que este ha sido de los maquillajes que más me ha gustado imitar. Voy a limpiar estos pliegues que se hayan podido hacer en la ojera. Y vamos a sellar el maquillaje. Perdón, personas de Argentina que me estén viendo. No entiendo. Cojo esta esponjita con el polvo y me voy a hacer un poquito hacia adelante para que no me caiga en la camisa que es blanca. Pongo aquí en la frente. Ella tiene la piel súper mate. Y con la brochita ya voy a poner en el resto de la cara. Mientras este hermoso baking se hace, vamos a hacer los labios. Puede ser que no me va a quedar igual, porque no tengo el tono que ella tiene. Pero igual pues voy a intentar hacer lo más parecido posible. Voy a estar utilizando este de Dolce Bella, que es en el tono ocre. Y me voy a delinear los labios. Ella los tiene como así, pero súper así. Entonces me los voy a hacer por fuera. Y voy a colorear así los bordes. Este creo que es como el más parecido, que nuevamente son los Velvet Matte de Victoria's Secret en el tono Perfection. Y lo voy a poner aquí adentro. Pero creí que iba a ser más diferente del delineador. Es que el delineador está como del mismo tono. Entonces me voy a aplicar este que es más clarito. Aquí. Me debo ver muy chistosa. Ahora vamos a quitar el de la nariz, el de la frente y el de los ojos. Yo aún no lo quito, porque vamos a hacer la sombra de la parte de abajo. En la foto no se ve. Yo voy a suponer cómo se hace. Entonces vamos a tomar este tono y lo ponemos aquí. Esto disimula muchísimo la bolsa, si eres bolsuda como yo. Y no lo vamos a llevar hasta el delineado, sino solo aquí. Me voy a poner pestañina aquí en la parte de las pestañas de abajo. Ahora sí, vamos a quitar este baking. Ahora vamos a iluminar y hoy, por favor, perdónenme, pero tengo que volver. Tengo que volver a mi pigmento número 3 de Sammy. Este maquillaje lo necesita. Lo necesita. Y con un poquitico nada más es suficiente para esto. Me encanta. Y con la parte de atrás empiezo a difuminar para que se vea más fundido con la piel y no solo un brillante ahí puesto encima. Lo que sobra aquí. Lo siento, pero los labios no me gustan. Voy a posar para la foto así con estos labios, pero habrán visto la intro y ahorita al final me verán con otros labios porque no me gustan. ¿Qué tal? Y este fue todo por el maquillaje de hoy. No voy a abrir así los ojos porque como mi párpado es semi caído, entonces no se ve tan chévere el maquillaje, entonces tengo que estar así, como seria y enojada. Entonces, si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, de todo y los links los vas a encontrar abajito. Si quieres alguna otra persona, alguien que te guste o un maquillaje en específico, me los puedes mandar a mi Instagram, KatGy... Kat... Uy, no, casi digo el pasado. No. A mi Instagram, KatGyOficial o mi Instagram personal, CatalinaGómez37 y los estaré viendo y haré votaciones también para que me digan cuál es el que más les gusta para que recree. ¿Cómo voy? ¿Qué tal les pareció? Aún no he visto bien cómo se está viendo en cámara, pero en persona me encanta cómo se ve. Lo único que le cambiaría es como lo pesado que está la piel, pero del resto me encanta. Me encanta. Jamás hubiera sido yo propiamente tan creativa como estas pepitas aquí. Entonces, si no es más, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!